Entro a la escuela, pero ya habíamos tenido nuestros ciertos seguidores, entonces entro al colegio, perdón. Dos recreos, no pude hacer nada. Se me acercaba la gente, ¿sí? No. Oigan, me atraso. Estaba en el mismo colegio de la Melisa. Salía como un grupo de niños. No. Yo sí. Ah, cierto. No es un poco popular, cachorra. O sea, todos así, de que ni sé cuándo, cómo se tomaron fotos. Dos recreos, de ahí ya les empezó el caso. En la universidad es diferente. Es como, no sé, la gente es mucho más reservada, pero yo siento que... Te quedas bien. O sea, tal vez sí. Ay, bien, bien. Le creo que ya cada quien vive su mundo, ¿verdad? O sea, es como que te importa un poco. Yo también paso así, como que las clases, las clases, las clases. Pero hay veces en las que sí siento como que me quedan viendo. Y me da vergüenza porque soy una persona muy torpe. Entonces, no sé si es que me vaya a caer o se me vaya a regar algo. Yo me conozco. Entonces, por eso mejor me quedo cientedita o si no tengo mi grupito de amigos. Y también se me han acercado bastantes personas. Solo decían como que, hola, ¿tú eres Kelly? Y yo, sí, hola, mucho gusto. Y se quedan así. Como los niños que hablábamos al inicio. No, no cambias. Son los niños que crecieron, nada más. ¿No te pasa de que tienes tu profesor o algún mayor que te dice, ya, pero jaja, más luego para grabar un TikTok? ¡No! Yo tengo una profe que da clases en la Udla de mí. ¿Cómo? Yo tengo una profe en la Udla que... Le amo mucho a mi profe, Diana Camano. Me da clases en la universidad con mi perfil, así. Como, ¿ustedes conocen a Kelly? Usan de, ¡pah! Mi foto. Y yo, ¡ah! Y tú. Y todos. Y un día, lo peor, yo estoy entrando a mi clase y me dice, Kelly, acabo de dar una clase sobre ti. Mira. Y yo así. Y todos, claro. Yo sentía que a lo que entraba y salían los otros chicos, me quedaban viendo así. Creo que le he visto. Es de la... Es de la clase. Y yo, profe, no sé, qué vergüenza. Digo, por lo menos ponga las actuales y ya me operé la nariz. Claro. Y así, las antiguas usted también. Ah, pero supongo que no onda. Es un poco extraño. Con razón me veían raro. Cachacera. Eran esas clases. Los profesores de que jaja y que te rías y que ya y... El típico chiste. Ya, ya grabarás el tiktok. Después grabamos un tiktok. Porque necesito, porque necesito dos milésimas para pasar de año. Ja, ja, ja. Licencié de una. No, loco. No, no. Porque, verá, a nosotros, diametralmente separados en algunas cosas, a nosotros les cuento lo que nos pasa. A veces hay mucha gente que nos dice, oye, ¿cuándo grabamos un podcast? Y es como, es feo cuando decir... Me imagino que a ustedes les pasa mucho más, a eso me refiero, que a nosotros. Pero para nosotros es medio feo decirle a alguien que no. Ajá. Porque, no sé, se te hace feo, ¿no? Tal vez la gente lo que no entiende es que para nosotros esto es nuestro trabajo. Nosotros rogamos para estar aquí. Pasaron tres meses, no abrimos la gente. Un día dije ya, bueno, vamos a ver. Responde les voy a esos mandos. Ajá. Ya, ya. Afuera de broma. Pero entiendo que a ustedes también vienen y les pasa y dicen, oye, grabamos un tiktok. Y no es como tan fácil, ¿no? ¿Cuál es su proceso creativo para el tiktok? ¿Y cuál es su proceso para crear un tiktok? A veces no hay proceso creativo. ¿Espontáneo? No tienes la cabeza. No tienes la cabeza, no tienes las ganas. La vida es tú en la mañana y yo estoy en la noche. Cachas lo que es eso. Que solo tienen un par de horas o los fines de semana. Exacto. Ponte justo, tengo que grabar justo cuando tengo que hacer deberes. Ajá. A veces, ahí es donde empieza a ser un trabajo. Porque al principio obviamente lo hacíamos con toda la diversión. El David y yo estábamos en el colegio. Es más tranquilo. Pero cambian tus responsabilidades. El tema de redes sociales se maneja por contratos. Si tú no cumples los contratos, pues tienes multas. También puedes irte a juicio. O sea, ya no es un chiste. Empiezas a conocer lo que es una vida de adultos. Pagas impuestos. Pagas impuestos. A ustedes no les llamaron el SRI. Empezaron a llamar a todos los influencers. Como que no pagáramos impuestos. Ajá. Es lo que estaba pagando. No, la verdad sí me llamaron. Es súper chistoso, ¿verdad? Porque me llamaron para decir como que, Kelly, es que ustedes sí han pagado sus impuestos. Entonces queremos que sean imagen del SRI. ¡Ah! ¡Ustedes eran! ¡Vaya, vaya! Y nosotros así. ¿Cómo les explico que ahora ustedes tienen que pagar? Y me quedé así. Y dije, ok, no pudimos. Lamentablemente no pudimos ir a un evento que hicieron. Bacán. Ustedes nos vendieron. Y de la nada me llaman. Necesitamos una reunión. Y yo así, porque es que nosotros declaramos más de lo que habíamos ganado. ¿Cachas? O sea, igual hicieron mal declaración y aparte estaban quejando. Ajá, pero era, 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 era un. Dos centavos. Va, va, va a ser. O sea, me hacían problema por los depósitos que mi papá me hacía. Yo qué sé, Kelly, cómprate un chicle, cacho. O sea, Kelly paga la pensión de la universidad. Va a ser, va a ser, les, les prometo a la audiencia que va a ser la última vez. Pero estoy aquí pues con los gustos y el señor Brenner ya me debe tener ya en la vista. Entonces, vamos a decirlo por última vez. Los, los influencers sí pagan impuestos en este país. Sí. No puedo meter la mano porque ni por el Carlos Meto, pero por todos los tiktokers, youtubers o como quieran llamarlos. Pero ustedes no se dejen engañar. Ustedes piensan que 120 mil dice ahí. Yo no sé de dónde sacaron ese número. Personas son tiktokers o creadores de contenido en este país. Digamos que todos tienen que pagar impuestos y todos los pagan. Eso no va a significar lo que deben las mayores empresas de este país. O sea, no es ni una micra seguirle. Pero claro, como les da, les da vida en redes sociales, les dice, ah, vayan a cobrarles a ellos porque de por sí ya tenemos haters, se, se, se cogen de este tema, ¿no? Entonces, una vez más, por última vez, voy a decir, los influencers sí pagan. Los influencers sí. Influencers. Los influencers pagamos impuestos. Los influencers, los tiktokers sí pagamos impuestos. Y no se dejen engañar. Pídale al señor Reones, a todo el SRI, que vaya a seguir más bien a los que deben millones de dólares y no nos deje de perseguir a nosotros. La verdad es que sí. Última vez. Exacto. Ajá. Nos llamaron y todo. Yo, o sea, decía como... Imagínense cuánto tiempo pierden siguiendo a los creadores de contenido. Hay cosas muy tránsugas también en esto. Pero bueno, si es que ya están tomando medidas, ok, perfecto. Ojalá lo hagan de la mejor manera porque siento que también recién ponen el título y piensan que uno cinco años atrás tenía que ya hacer las cosas bien. Aunque nosotros igual, quiero que sepan a las personas que no tienen conocimiento de esto, cuando nosotros trabajamos con marcas, obviamente para que ese negocio funcione, nosotros tenemos que emitir una factura. Si no, obviamente la marca no puede trabajar con nosotros. Esa factura se hace a través de un RUC. Un RUC que tiene que ser declarado, si no, ahí sí tienes problemas. Entonces, si es que no nos hemos ido presos todavía, es porque pagamos nuestros impuestos. No es de un rato al otro ni que nos hemos robado o estamos destafando al Estado como tal. No, pagamos nuestros impuestos, somos responsables. Sí, y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. ¡Infórnense antes de criticar! Más claro no puede haber quedado, creo yo. Chicos, le estábamos preguntando sobre su proceso creativo y nos contaron que su estilo de vida a veces no coincide, ¿no? Entonces es un poquito complicado. Pero supongo que, no sé si armaron con su equipo o ustedes mismos ciertas reglas, ¿no? Como, a ver, de ley tenemos que grabar de ley uno al día. Sí. O uno cada tres días. O todos los fines. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas. Las reglas están sentadas en si son dices. ¡Adelante las reglas! Y empiezan el manual. Las reglas son las siguientes. La verdad es bastante complicado tener, obviamente, un negocio familiar. Este ya es un negocio. Claro. No un negocio como tal porque disfrutamos mucho del contenido que hacemos. Pero igual cuando ya hay dinero de por medio, cuando pagas impuestos, pues ya es una responsabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!